Música Gracias te doy por permitirme ser el dueño de tus besos Por quererme tanto como yo te quiero Y sobre todo gracias por estar conmigo Gracias te doy porque contigo he conocido el amor duro Y que mi vida yo sin ti no la imagino Porque a tu lado esta rutina tiene sentido Y gracias también porque me das las cosas que quiero Cuando menos lo espero y cuando te des en los labios Me vuelvo loco Por eso gracias te doy Por enseñarme que el amor no es una fantasía Y que nuestro amor es para toda la vida Y que por ti yo voy a luchar Día con día para conservar Todo el amor que por mi has llegado a sentir Por eso gracias te doy Me he dado cuenta que sin ti yo ya no viviría Porque sin ti mi vida solo es mía Hoy quiero decirte cuanto te amo Quiero estar contigo para siempre Junto a ti Música Seguimos en el camino Suma Norteña Y gracias también porque me das las cosas que quiero Cuando menos lo espero Y cuando te des en los labios me vuelvo loco Por eso gracias te doy Por enseñarme que el amor no es una fantasía Y que nuestro amor es para toda la vida Y que por ti yo voy a luchar Día con día para conservar Todo el amor que por mi has llegado Por eso gracias te doy Por eso gracias te doy Me he dado cuenta que sin ti yo ya no viviría Porque sin ti mi vida solo es mía Hoy quiero decirte cuanto te amo Quiero estar contigo para siempre Junto a ti Junto a ti Música 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 Música